Estamos hoy ante una repetición del Pleno del 30 de marzo con los mismos asuntos. Y la posición del Partido Regionalista de Cantabria es prácticamente la misma. En el tema de Ucrania apoyamos totalmente la política aprobada en el Consejo Europeo y, es más, creemos que el Gobierno de España podría hacer incluso un esfuerzo mayor. En estos momentos ya no se puede aflojar. Las inversiones en defensa que Europa considera necesarias, la política de seguridad alimentaria mundial que combine el comercio con el fomento de la producción local para reducir las dependencias estructurales y la tendencia a reducir la dependencia energética y el fomento de las energías renovables son todos objetivos que compartimos desde el PRC y que pedimos al Gobierno que no vacile en poner los medios necesarios para ello. Y respecto de la energía, reiteramos que si el mercado no cumple su función social, los Estados y la propia Unión deben intervenir. Pero todavía estamos esperando que las facturas de la luz y la calefacción dejen de ser un factor de incertidumbre para las familias y podamos tener un consumo mínimo garantizado con un precio sin sobresaltos. Cambiando de tema. Para el PRC, que siempre ha apoyado la causa del pueblo saharaui, su postura fue una gran decepción. Entonces, exigimos una explicación más convincente, más allá del texto filtrado por Marruecos. Y poco nuevo han explicado hasta hoy. Lo que sabíamos era producto de otras filtraciones, esta vez de la prensa. Y el consenso que se reclamaba con el Congreso, con la oposición, con sus socios de Gobierno, con sus socios de investidura, con sus propios militantes, con los propios saharauis, tampoco sabemos que se haya intentado. Porque cambiar una posición española consolidada en la política y en la sociedad necesitaba algo más que lo que les había contado el CNI. En aquel debate ya le dije que Argenia no nos quitaría el gas, pero que habría represalias. Y, de hecho, ya lo estaban insistiendo empresas españolas con contratos adjudicados en ese país y que se los habían quitado. Luego se ha visto que la cosa ha ido a más. Y con Marruecos lo más probable es que lo de hoy sea pan para hoy y hambre para mañana. Mire, señor presidente, yo reconozco que es una situación difícil, que habrá tenido presiones de países poderosos, pero por eso usted no debería actuar solo y tendría que compartir estas decisiones al menos con las principales fuerzas políticas de este país. Sería muy bien visto y ganaría usted muchos puntos. Muchas gracias. Gracias.